Manicero se va, manicero se va, caserita no te acuestes a dormir, sin comerte un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el maní se retona a su fregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir, sin comerme un cucurrucho de maní. Me voy. Me voy.